Música Simplemente desearle un feliz aniversario a todos los habitantes de la Comuna de Quinta Normal, muy especialmente al Consejo Municipal y un abrazo y un rezo fraterno a su estimada y muy querida alcaldesa. Decirle que para nosotros es un privilegio contar con una comuna que tiene esta historia y esta memoria. Muchos de nosotros en mi infancia, yo viví cerca de esta zona, en los momentos más duros de la dictadura que me sirvió de refugio. Así que tengo los mejores recuerdos de los vecinos de Quinta Normal y mandarles un abrazo y un beso. Que sigan avanzando como lo han hecho en la presencia de la alcaldesa que hoy día tiene el privilegio de dirigir esta comuna. Una mujer muy valiente, hermosa e inteligente y que es capaz de sacar adelante esta comuna. Música Música